¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a LC Nido Abelir, vuestro canal de moda y belleza. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de Moda Europea 2022, así que ¡vamos allá! En esta ocasión os hemos querido dejar una amplia selección de moda de Europa 2022 y que muestra las tendencias en moda que más pudimos ver en las distintas Fashion Week. Por suerte, de todas las amantes del mundo de la moda, la moda 2022 nos propone outfits de mujer y looks casuales de carácter relajado, vaporoso y fácil de llevar. Grandes casas de moda como Emporio Armani, Carolina Herrera y Vos nos proponían outfits de moda 2022 para mujer compuestos de prendas como trajes de mujer amplios, blazer, pantalones palacho, pantalones anchos, pantalones de pinzas y blusas oversize, en la mayoría de sus estilos. Todos ellos compuestos por tejidos ligeros y con bastante caída. Un guiño a estos estilos de moda europea de verano 2022 lo podremos recrear con prendas de nuestro armario similares a estas. Por ejemplo, combinando nuestras blusas cortas, blusas largas, camisas o blusones con faldas largas, faldas cortas o faldas midi, en tejidos livianos. Si nos acompañamos de nuestras sandalias preferidas, esparteras o cuñas, tendremos un look de moda de Europa más que bueno y sencillo. Otra de las propuestas que veíamos repetidas en algún que otro desfile de moda europea en las distintas Fashion Week era el estilo cómodo. Un año más, este estilo se cuela de lleno en la moda europea 2022 de mujer y así lo dejaban claro casas como Burberry, Off-White y Brandon Maswell, que nos lanzaban de lleno a prendas como las faldas pisadas, faldas de tablas, gabardinas livianas, chaquetas de mezclilla, chaquetas vaqueras, cazadoras, chalecos de mujer, tops, croptos, bralette, cropped y camisas clásicas. Por su parte, Emporio Armani, Christian Dior y Fendi nos acercaban la moda europea de invierno 2022 con prendas tradicionales y básicas, como son, por ejemplo, los abrigos de mujer, chaquetas, abrigos envolventes y americanas, en combinación con pantalones anchos que siempre están en tendencia. Si vosotras, por ejemplo, deseáis un outfit de modo otoño-invierno 2022, pero no gustáis de vestir tan holgadas de arriba a abajo, podréis combinar estas prendas con jeans, jeans negros, jeans blancos, pantalones slouchy, joggers o paper bag. Si deseáis llevar en la parte inferior, por ejemplo, el puntito ajustado. Si por el contrario lo que gustáis es aportar un aire más casual o desenfadado, a estas prendas podréis restar seriedad al look con prendas como playeras, camisetas, suéteres o jerseys con un pop de color. Recordad que si queréis estar a la última en tendencias en moda, saber lo que se lleva y las prendas de ropa que más veremos en street style y pasarelas, además de los outfits del momento, os invitamos a pasar por nuestro sitio web, donde os podréis suscribir de manera 100% gratis. Os dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Pasaos porque os encantará. La moda europea de verano 2022 también estará llena de vestidos descargados y vaporosos. Y así lo dejaron claro grandes casas como Dior, Valentino, Chloé o Loeb. Y es que vestidos largos, vestidos cortos, vestidos midi y vestidos camisero nos acompañarán en la moda primavera-verano 2022. No se olvidan la moda y las tendencias primavera-verano 2022 de prendas como el caftán, kimono o sobrevestido en su versión más vaporosa, o como Dior y Maxwell nos proponían en tejidos como la mezclilla y los vaqueros. Las tendencias en moda 2022 también tienen un lugar para los complementos, siendo los reyes de la próxima temporada los bolsos mini de la mano de Louis Vuitton, Miu Miu, Fendi, Chloé y Chanel. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si necesitáis asesoramiento de mi ayuda a la hora de elegir vuestro showfit, yo estaré encantadísima de ayudaros, que sabéis que eso me encanta. Os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y si este vídeo os ha gustado que me regaléis un like. También os invito a que nos sigáis en redes sociales y visitéis nuestro sitio web. Un besazo enorme, os deseo una feliz mañana, tarde o noche, dependiendo de donde estéis y hasta el próximo vídeo. Adiós.